A continuación vamos a invitar a un panel, vamos a hablar de Venture Capital o Capital de Riesgo. Para ello vamos a invitar a Miguel Herrera, socio de Cuona Capital, Jorge Farfán, director de Mambú Capital, Adelina Dazo, directora de Acción Global Investments, Ana Tamayo, líder de inversiones Fondo Odiseo, César Castillo, CEO de Bing Asset Management. Y como moderación, por favor, invitamos a Álvaro Castro Lora, socio de Sumara Hub Legal. Buenas noches, buenas tardes, perdón, ya me estoy adelantando un poquito. En primer lugar, muchas gracias a los panelistas por estar aquí. Hemos estado conversando previamente sobre los perfiles de los fondos y creo que para comenzar y para dar un enfoque de cuáles son los intereses, los apetitos y las preocupaciones de los fondos de Venture Capital, los fondos de capital emprendedor, invirtiendo en Startup Fintechs. Me gustaría que cada uno, si brevemente pudiera comentarnos acerca de la gestora en la que están, la tesis de inversión que tienen o el approach al tipo de fintech en las que invierten. Eso creo que sería de mucha utilidad para el público. Te pediría, Jorge, comienzas por tu lado y luego vamos hacia la derecha. Claro que sí. Bambú Capital Partners es un fondo suizo de inversión de impacto que básicamente busca dos objetivos, inversión financiera más un impacto en algunos de los sectores como inclusión financiera, energía, salud y agri. Somos un fondo que manejamos más o menos unos 300 millones de dólares en activos, para Veriquity principalmente. Y bueno, además de lo que hacemos, tenemos expertos en cada uno de los sectores que son los que nos acompañan al equipo financiero al que hacemos inversiones. La oficina para Latinoamérica está en Bogotá. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá conociendo la bella ciudad de Lima. Bueno, yo vengo de Colombia, represento a Odiseo. Es un fondo de capital emprendedor de impacto también. Lo que nos diferencia un poco de Bambú es que nosotros entramos en una etapa un poco más temprana. De hecho, mucho más temprana, nosotros invertimos en Early Stage o SIT, que es compañías que tienen modelos de negocios validados, pero están en etapa de expansión. O sea, todavía muchas de ellas no han alcanzado a ser rentables, pero están yendo en prodecerlo. Somos un fondo colombiano, pero nuestra tesis y nuestra operación es regional. Nosotros buscamos invertir en la región, específicamente en la Alianza del Pacífico, Perú, Chile, México y Colombia. Buscamos compañías, invertir en 24 compañías, unos tickets que van más o menos entre 200 y 300 mil dólares, y hacer ocho follow-ons que alcanzarán entre un millón y 1.5 millones de dólares. ¿Qué estamos buscando? Entonces, nos movemos en los dos mundos y para nosotros es indispensable. Pues primero que las compañías le apunten a ser rentables, pero por otro lado el impacto que generen en las comunidades de donde operan. ¿Cómo medimos ese impacto? En términos, primero, de generación de empleos. Esperamos que las compañías en las que vamos a invertir generen por lo menos 4 mil empleos en la región. Y segundo, que afecten positivamente a más de un millón de personas. Entonces, le estamos apuntando a eso. La compañía, somos generalistas en el sector, puede operar en cualquier sector, desde que muestre métricas de impacto importantes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Yo estoy con Acción Global Investments, que es el fondo de Private Equity de Acción. Acción es una ONG internacional con casi 60 años trabajando en inclusión financiera. Y Acción Global Investments es uno de los vehículos que tenemos para invertir. Tenemos un portafolio más o menos de 20 empresas. Es global. Y invertimos desde microfinancieras que están buscando digitalizarse, hasta distribuidores de servicios financieros, como agentes no bancarios, bancos corresponsales o plataformas tecnológicas. Uno de nuestros diferenciadores es que trabajamos muy de la mano con un equipo de asesoría técnica. Es un grupo de casi 60 profesionales que nos permite hacer intervenciones un poco más específicas en nuestras empresas del portafolio, desde ayudarlas a digitalizarse o mejorar sus procesos crediticios o de ahorros. Gracias. Primero, buenas tardes. Gracias a la Universidad del Pacífico por esta oportunidad. Felicidades. El evento está muy atractivo. Yo vengo de BIN Asset Management. BIN es un administrador de fondos de inversión que se ha especializado en los últimos 10 años en atender al sector de inclusión financiera. Hemos realizado inversiones de equity, deuda, deuda subordinada, en más de 70 instituciones en la región, distribuidas desde México hasta la Argentina. Y siempre nuestro objetivo ha sido canalizar a nuestros inversionistas a la base de la PINAMIDE con inclusión financiera. Nuestra tesis de inversión en FinTech se basa en que, dadas las características de la región, demográficas, de población, la alta incidencia de la pequeña y mediana empresa, el próximo unicornio latinoamericano debería venir del sector FinTech que esté atendiendo a la base de la pirámide a través de innovación. Creemos que la tecnología es justamente el instrumento que va a permitir acercar a más personas al sector financiero en esta región que todavía tiene mucho que por hacer en ese ámbito. Veo que tenemos mucho en común, César. Mi nombre es Miguel Herrera, también agradezco a la UP y lo felicito por este excelente evento. Yo soy socio cofundador de una gestora de fondos de Venture Capital que se llama Cuona Capital, que está basada en Estados Unidos, pero que es de presencia global. Invertimos en África, Asia y América Latina, en los mercados emergentes de esas regiones, y exclusivamente en FinTech para inclusión financiera. Nuestra tesis está basada en varios de los mismos conceptos que mencionaba César. Es una oportunidad gigantesca por la baja penetración bancaria que se ha discutido en varios paneles aquí, ayer y hoy. Y la confluencia de muy alta penetración tecnológica y de regulación favorable. Y concuerdo que el espacio es no solamente importante desde la perspectiva de impacto social, sino también de retornos económicos. Porque concuerdo con César también que vamos a ver más unicornios. Ya han habido, estamos viendo a Nubank y ojalá tengamos alguno en nuestra cartera. Nosotros hacemos serie A y B, tickets de 5 millones en promedio inicialmente, y hacemos follow-ons por hasta 100 o 200% de esa primera inversión en las subsiguientes rondas. Y damos un alto valor agregado sin ser consultores, como por ejemplo lo son en Acción. Pero también estamos muy involucrados con nuestras portfolio companies. Excelente. Y retomando un poco lo que ya han comentado, está claro que en Latinoamérica, a diferencia de otras regiones, el reto parece ser más que solamente quedarnos en temas de digitalización o user experience, es claramente la inclusión financiera. Todos han coincidido que el enfoque de los fondos que gestionan le dan privilegian a la fintech que están apuntando a la inclusión financiera. Pero la pregunta es, ¿cuál es realmente a un nivel un poco más cercano ese enfoque? ¿Qué tipo de fintechs que están buscando inclusión financiera son las que a ustedes les abre el apetito? Aquellas que hacen productos o servicios colaborativos con bancos, aquellos que entran a microcréditos, a microempresas, a pymes, sector agrícola. Y de repente, Miguel, tú nos puedes complementar, dado que acabas de decir algunas cosas interesantes, ¿cómo es el enfoque en Cuona? Sí, seguro. Gracias. La verdad es que las dos cosas van mano en mano. Decir que hacemos inversiones en fintech para inclusión financiera, de hecho, nuestro ADN, nuestro norte moral, digamos, es de impacto, pero no sacrificamos retorno económico por ese impacto social. Y esto no requiere que busquemos un nicho, al contrario, la oportunidad es enorme, es más, la mayoría de las fintechs que se han visto en esta conferencia y en las redes de mentoría, atacan los mercados sub o no atendidos. Entonces, por definición, son de inclusión financiera, de impacto social. Entonces, las dos cosas van de la mano, casi diría yo que fintech en mercados emergentes es inclusión financiera. Yo diría que el 10 o el 15% de las fintechs no son para los mercados masivos, porque ahí es donde están las carencias, ahí es donde están las ineficiencias, los precios más altos, los procesos engorrosos. Así es que van de la mano las dos cosas, diría yo, casi 100%. Y dentro de fintech vemos todas las verticales, pero la incidencia más alta está en créditos, pagos, pero también vemos buena cantidad de innovación en sure tech y algunas otras categorías. Excelente. Y aprovechando el tema, hablamos de inclusión financiera, Bambú es una gestora que ha estado tradicionalmente enfocada en inversiones en microfinanzas, en microfinancieras. ¿Qué sucede con este giro ahora hacia las fintech? ¿Son las fintechs la nueva frontera en términos de inclusión financiera o es una aspiración a que las microfinancieras colaboren con las fintechs en las que invierte Bambú? Bueno, yo pienso que es un poco de todo, me refiero, pueden haber microfinancieras que incursionan en el mundo fintech y ven el mundo fintech como un elemento para seguir posicionándose y tener más escala en lo que están haciendo. Pero también creo que hemos escuchado ya en estos dos días que no necesariamente el tema de impacto o de inclusión tiene que venir por la banca o la microfinanza tradicional, sino también por algunas empresas que se dedican y que encuentran un nicho específico para apoyar la inclusión microfinanciera. Dicho esto, nosotros hemos tenido un primer fondo que invirtió en banca de microfinanzas, por ejemplo, acá en Perú invirtió en MiBanco, el año pasado hicimos el éxito de MiBanco, invertimos en bancos en Colombia, en Bolivia, en Honduras, en Salvador, Brasil y otros. Pero luego tenemos otro fondo que es un fondo fintech y va en línea con lo que Álvaro indica, es decir, claramente vemos que hay una vertiente que va de la parte tradicional de inclusión financiera que en este caso es banca de microfinanzas a una parte más dinámica, probablemente más rápida o más complementaria a la hora de hablar de inclusión. Sin embargo, claramente pueden ser dos temas también muy diferentes. Por un lado, podemos tener el caso clásico de cuando a alguien le preguntan acerca de ¿cuál es tu mejor banco? ¿Alquel en donde yo nunca voy? ¿Nunca piso la oficina? En microfinanzas pasa un reto súper importante que es necesariamente ese es el customer experience que queremos. Por ahí va el modelo de inclusión cuando hablamos fintech. Es un reto porque en microfinanzas mucho se ha hablado acerca de cómo hacer el face-to-face cliente con la empresa y que necesitas eso porque hay mucha simetría de información. Entonces, creo que ahí hay un reto interesante a la hora de hablar de fintech en el sistema microfinanciero. Yo diría que es un poco de todo. Puedes tener modelos individuales, pueden ser las mismas microfinanzas las que impulsen este tema, pero también hay un mundo, como en el caso de ustedes, en donde claramente cada uno tiene un modelo que puede o complementar o puede ser colaborativo o simplemente puede ser individual y a través de eso puede lograrse también la inclusión financiera. Buenísimo. Un tema adicional que quiero, sobre el que quisiera que Adelina me comentes un poco es la fintech, a diferencia de cualquier otra startup, tiene un reto importante en la validación del modelo de negocio desde un punto de vista regulatorio. Dado que son empresas tecnológicas que entran a los servicios financieros, entran a terrenos tradicionalmente de empresas reguladas, de bancos o financieras. Dependiendo de cada país, la regulación puede ser más o menos restrictiva. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes como inversionistas de estas empresas, de estas startups, cómo gestionan el riesgo regulatorio? ¿Tienen alguna lista cerrada de verticales a las que no entran? ¿O simplemente es algo que ponen dentro de su proyección de flujos y contingencias? Sí. No hay una lista cerrada. Te diría que es importante, algo que ya se ha venido hablando en otros paneles, la apertura de la regulación, que se regule solo lo necesario y también en proporcionalidad. Hemos invertido en algunos distribuidores de servicios financieros que tienen licencias muy ligeras o algunos que inclusive no las tienen. Nos sentimos un poco más cómodos con aquellas que están orientadas hacia la parte crediticia, porque pensamos, ahí hay algunos países donde no tienen regulación tan alta. Aquellas que van más por la parte de ahorros, creemos que tarde o temprano va a haber regulación, pero esperamos que sea la indicada. Yo creo que para todos los que invierten en fintech existe este riesgo. Obviamente es considerarlo dentro del modelo de negocio, ver qué cosa es conservador y si con eso aún estamos cómodos, entramos. Perfecto. Y bueno, si seguimos en el tema de inclusión financiera y tiene que ver con regulación, normalmente las jurisdicciones, por lo menos en Latinoamérica, casi todas tienen topes en la tasa de interés que pueden cobrar en préstamos no otorgados por alguien distinto a un banco o a una financiera. Coincidentemente, las personas o las empresas que están necesitadas de ser incluidas financieramente son aquellas o que no acceden al crédito o acceden a créditos a tasas altas. Entonces, vivimos con un riesgo regulatorio entre que los que pueden prestar lo pueden hacer a tasas más altas que el límite que les aplica por no ser bancos. Ana, ¿ustedes cómo es que enfocan este tema? Es decir, porque la proyección de una fintech, de Glending, por ejemplo, podría no ser del todo real si es que está basada en créditos con tasas de interés que superan los máximos y que bastaría pues que los deudores en forma sistémica cuestionen esas tasas para que la rentabilidad y el retorno, por lo tanto, del inversionista, sea golpeado. Mira, esa pregunta que me haces encaja perfecto con algo que les iba a comentar y es, Odiseo es un fondo muy joven, de hecho, empezamos a ser activos este año y nuestra primera inversión fue en una fintech. Con todo este tema puede ser generalistas y de ser tan abiertos de sectores, precisamente fue una fintech lo que elegimos para invertir. Es una fintech que derrocó esta teoría con un modelo muy innovador. Es un modelo de crowd factoring. O sea, mezcló dos mundos completamente muy enredados para innovar con tasas de interés que se subastan. Entonces, ellos logran unas tasas supremamente competitivas cuando las comparas con las tasas que estas pequeñas empresas obtienen de los bancos y logran inclusión financiera de estas empresas que no tienen acceso a financiación o que cuando la tienen son tasas que no pueden pagar. Es una empresa colombiana que se llama MESFIX. Estamos muy contentos con esta inversión. No entramos solos. También entraron fondos más grandes e inversionistas más grandes e incluso los mismos inversionistas que ya habían invertido hicieron nuevas inversiones. Y creemos que se puede lograr. O sea, podemos lograr inclusión financiera a tasas muy buenas con innovación y disrupción. Y eso es precisamente lo que hacen estas fintechs. Excelente. Y dime, César, en Bolivia, ¿cuál es la vertical o las verticales que más explotan dado que las similitudes que tienen en el mercado peruano? Por ejemplo, el tema del factoring para pymes, para acceso a financiamiento a pymes, el tema de crowdfunding para crédito de consumo o de cualquier otro tipo. ¿Cuál es el enfoque? A ver, ahí creo que estamos muy atrasados y tiene que ver con la anterior pregunta también. El tema que la regulación en Bolivia está muy limitada, aparte de que las exigencias son bastante altas, son normas todavía muy antiguas y también la capacidad que tiene el regulador de entender nuevas cosas se ve limitada. Entonces, eso lo que hace es que el sector de fintech esté un poco mucho más atrasado de lo que está pasando acá en el Perú y también respecto a la anterior pregunta se han establecido por ejemplo en el tema crediticio techos a las tasas. Entonces, cuando tú estableces techos a las tasas de interés provocas un proceso de desinclusión financiera porque no logras generar un sistema eficiente de evaluación riesgo rentabilidad. Entonces, ese es un fenómeno que está pasando en Bolivia y pasa en otros países, por lo tanto, como inversionistas sí estamos muy atentos a cuál es la regulación respecto a tasas de interés en cada mercado que invertimos. Claro, porque poner un tope la tasa de interés no impide que el fenómeno se produzca en la realidad, lo que pasa es que empujas a la gente al mercado negro, ¿no es cierto? al agiotista donde no hay ninguna protección al consumidor. Efectivamente, eso es algo que compartimos en Perú y en otros países de la región. Ahora, ya girando de la parte regulatoria a la parte más del perfil de inversión, me gustaría saber, Miguel, ustedes, en los fondos, no sé si lo comentaste, son más de las colocaciones en equity, en deuda, ¿cómo calza esto con startups que muchas veces lo que menos tienen es al inicio es cash flow? Sí, tremendo, craso error no mencionar que somos inversionistas 100% de equity o quasi equity, el único tipo de deuda que hacemos es convertible, que normalmente es un puente a una ronda futura, a un descuento predeterminado según el plazo de tiempo al precio de la de la siguiente ronda. ¿Qué instrumento? Equity era la primera pregunta. ¿Deuda? ¿Alguna variable en el medio? No, bueno, más específicamente que equity es preferentes, acciones que le dan al inversionista minoritario más tranquilidad, más derechos, más protecciones que una acción común. entonces casi exclusivamente invertimos en acciones preferentes y cuando hacemos notas son convertibles a acciones preferentes. Jorge, desde Bambú definitivamente la estructuración de la tesis de inversión, si es que como decía Miguel, si era con equity o con deuda, efectivamente es algo que los lleva a competir a ustedes como fondos de VC con ángeles o inclusive con inversionistas estratégicos. En la experiencia que tienen ustedes, ¿qué pueden recomendarle a los emprendedores, a los startups fintechs en tema de cómo estructurar sus rondas de inversión? Sucede que a veces hay la tentación de saltarse un poco e ir casi del friends and family directamente al estratégico o no trabajar con ángeles previamente o no trabajar con fondos de venture capital y eso sí es algo sobre lo cual me gustaría recibir comentarios de todos ustedes pero me gustaría que tú comiences Jorge. Sí, yo creo que eso parte también dependiendo de la estrategia de ambos, si es un inversionista estratégico y si es un fondo. El inversionista estratégico a veces no necesariamente pero puede ser que esté buscando una fintech solamente para su negocio y que exista una fintech para su negocio no está mal. Si es que hay en el mercado alguien que ha desarrollado y se quiere hablar de esa forma son decisiones privadas y puede ser interesante pero para aquellas fintech que no necesariamente están buscando y digo esto hago la separación porque hacer una estructuración con un solo socio donde sabes que te vas a casar por mucho tiempo por lo menos quizá va a ser tu único socio podría ser el caso en el caso de si es un inversionista estratégico es diferente probablemente sería más sencillo en el término de las condiciones pero estás haciendo una apuesta por irte con él y no necesariamente ver a otras opciones eso tiene un riesgo porque si no te sale esa opción pues te quedaste sin otro inversionista pero si te vas por el otro lado que es el caso digamos más explorado en el lado de buscar inversionistas ángelos de VCs creo que lo primero es empezar con Friends and Family demostrar que esto tiene un track record que funciona que ha habido cierto resultado que los números dan que el business plan es correcto que hay cierta escalabilidad etcétera probablemente lo que ustedes han buscado han escuchado estos dos días y luego de esto estructurar probablemente la primera ronda que sería la serie A en donde tendrían que buscar socios estratégicos socios perdón de VCs que estén alineados a la visión misión que ustedes tienen en su fintech de eso van a encontrar muchos hay varias formas de estructurar ustedes pueden llamar a varios para que hagan una competencia por ejemplo invitan a cuatro o cinco y los cuatro miran la inversión y luego escogen a dos a uno a tres ustedes o simplemente escoges sabes muy bien con quien quieres ir y estableces una relación de mucho tiempo de mucha confianza en donde luego que han establecido esta relación pues pueden establecer ya la decisión de inversión en cuanto a qué es lo que se busca inicialmente pues es equity es patrimonio y en el tiempo esto podrá ir cambiando a una deuda convertible o si no a una deuda perdón a una deuda convertible o a un equity puente o como mencionaba Miguel con una tasa con un descuento para la próxima en el próximo pricing tú entras inicialmente con una deuda convertible eso va a variar dependiendo de qué de qué de qué busque la fintech en su momento perfecto Adelina y complementando eso también me ha pasado al revés que alguna vez acompañó a algún emprendedor una fintech a buscar a un fondo de VC cuando le dijeron bueno como es tu cap table tienes friends and family y hubo una respuesta muy que te digo muy romántica que fue no con mi familia hemos quedado que yo esto me lo tengo que buscar por mí mismo entonces el VC le dijo suena muy bien pero si tu familia y tus amigos no apuestan por tu proyecto y yo por qué entonces ustedes que tan rigurosos son en ese tema si no tienen ningún problema de invertir en startups en las que no hayan que el fondeo sea solamente de los founders o si les exigen que no haber cumplido este escalón previo de los friends and family o de los ángeles creo que es muy importante que los emprendedores tengan cierto porcentaje a lo largo de la vida del negocio para que estén lo suficientemente incentivados entonces hasta cierto punto seguramente querrán tener la mayoría pero deben también estar abiertos a dejarlo pasar y a estar dispuestos a diluirse más adelante buscando un mayor valor lo que nosotros hemos visto es que a medida van pasando las rondas que como comentaba Jorge empiezan con los friends and family o con el dinero de los fundadores luego vienen los ángeles que los pueden ayudar con conocimientos con network luego vienen los venture capitals y luego más adelante puede venir ese inversionista estratégico que ya permite un éxito para los anteriores entonces inclusive hasta el final nosotros estructuramos también opciones para que estos fundadores tengan lo suficiente en la empresa para estar completamente incentivados y naturalmente los friends and family poco a poco va a ir cayendo su porcentaje entendemos que hay distintas situaciones así que no no estamos cerrados a eso pero sí al hecho de que el fundador siempre se quede con algo y hacerlo entender que no es necesario que siempre tenga la mayoría al contrario los fondos de VCs nos gusta que existe esa apertura a que eventualmente todos busquemos un exit conjunto ¿no? Perfecto y justamente siendo un aspecto crítico para la vida de una startup una fintech el tema del capital imagino que saben que aquí en el Perú COFIDE está lanzando una iniciativa de un fondo de fondos de capital emprendedor que va a articular con los fondos de venture capital la canalización de financiamiento capital para las startups entonces Ana esta iniciativa que está trabajando COFIDE emula lo que se ha hecho en Colombia lo que se ha hecho en Chile lo que se ha hecho en México de la experiencia que ustedes tienen en Colombia que nos pueden comentar del trabajo con un banco de fomento como este Sí, mira yo te cuento en Colombia específicamente de Medellín que es la ciudad de la cual yo vengo tenemos un ecosistema de emprendimiento que ya está muy articulado o sea las instituciones se hablan entre ellas nos conocemos los fondos no competimos nos complementamos no nos vemos como rivales sino más bien como complemento porque nos gusta tener esas alianzas para hacernos más fuerte que este esfuerzo que ahorita está haciendo COFIDE de entrar apoyar a nivel regional estos fondos para nosotros es importantísimo y de hecho nosotros queremos construir esto y sacarlo de la ciudad volverlo nacional y también trabajar fuerte en este esfuerzo regional porque si queremos lograr precisamente esta inclusión financiera y queremos apoyar las fintechs también nosotros estamos buscando ese apoyo entonces así como lo hemos encontrado de las entidades locales gubernamentales y también a nivel nacional tenerlo a nivel regional para nosotros es esencial y creo que va por buen camino así como lo ha hecho México que creo que es donde estos esfuerzos se han logrado digamos a mayor escala creo que el hecho de que se haga una iniciativa desde Perú de esta índole fortalece todo este ecosistema que estamos viniendo creando en cada uno de los países entonces creo que articularnos es ahorita la única opción que tenemos para que esto siga así y que año tras año logremos lograr más penetración y más inclusión financiera excelente y tú has hablado de varios conceptos articulación colaboración siendo pues el ecosistema emprendedor teóricamente siempre colaborativo César en Bolivia existe un ecosistema en el que los fondos de BC colaboren con las aceleradoras con las incubadoras con los ángeles una red de inversionistas como está cada vez madurando más en el Perú ¿qué experiencias tienes allá? Estamos en un proceso inicial hay instituciones que poco a poco así como la Universidad Pacífico acá empiezan a tomar un rol protagónico ya se empiezan a generar un ecosistema donde se empieza a compartir experiencias también se cuenta con mentores que están empezando a impulsar esto pero la gran parte es de iniciativa privada individual o organizaciones privadas que están buscando generar un ecosistema FinTech en Bolivia ¿por qué? porque también Bolivia durante muchos años ha sido líder en términos de inclusión financiera a través de las microfinanzas entonces también ese mismo grupo de personas está intentando avanzar en lo que se refiere a FinTech Excelente y bueno el tiempo nos está ganando como comentario final quisiera decirles que mi primera experiencia como abogado fue en una en el año 2004 en una startup una FinTech antes que se llamara FinTech que era un marketplace de préstamos con garantía hipotecaria el negocio no escaló además de temas regulatorios que todos hemos comentado no había en ese momento un ecosistema de inversión fondos de VC ángeles aceleradoras entidades interesadas en el sector como la Universidad del Pacífico y creo que es muy saludable para el ecosistema que hoy sí haya y que iniciativas como esa hoy día se estén replicando en forma progresiva así que le deseamos todos los éxitos a los fondos a los fondos que ustedes representan esperamos que inviertan con mucho ánimo o que sigan invirtiendo con mucho ánimo en Perú y en colaboración con los otros players locales bueno muchas gracias buenas tardes gracias por estar aquí gracias a Lupe por invitarme primero antes de empezar me gustaría conocer quiénes están y les pediría por favor que levanten la mano los que vienen de bancos o financieras gracias algunos de FinTech asesores legales o estudios de abogados gracias y que vengan del sector tecnología no necesariamente FinTech ok genial bueno muchas gracias les voy a contar un poco la experiencia de mercado pago en la región y cómo hemos ido acelerando este ecosistema FinTech que de qué manera estamos democratizando el dinero en Latinoamérica y lo que estamos también trayendo a Perú el crecimiento que hemos tenido en los últimos años ha sido realmente asombroso se han visto las noticias de estas últimas semanas serían los resultados de la empresa en cuanto a cotización de bolsa y hemos duplicado el valor de la acción con un crecimiento muy impulsado sobre todo por la parte del negocio relacionado a pagos digitales a través de mercado pago en el último año hicimos 18 billions de dólares de procesamiento de pagos en toda Latinoamérica que representó un crecimiento de más del 30% en el primer trimestre vamos creciendo en un 75% en número de transacciones la verdad que muy impulsado este primer trimestre con la salida al mundo físico que ahora les cuento el primer paso de nuestra FinTech fue incursionar en el mundo de pagos digitales a través de las soluciones enfocadas en comercio electrónico con una propuesta de valor sumamente atractiva porque va desde la cobertura de contracargos que le permite al comercio evitar este riesgo de fraude al que cualquier comercio se expone y en el que en Perú sobre todo está muy desprotegido porque básicamente cualquier transacción que es desconocida en comercio electrónico la tiene que asumir el comercio entonces en ese sentido Mercado Pago tiene un modelo de riesgo y un motor antrifraude sumamente potente que permite minimizar este riesgo pero a la vez permite generar coberturas o una especie de seguro ante esa situación a los comercios tenemos conectividad con todos los medios de pago en Perú que existen checkouts que están habilitados y son nativos para soluciones API y a la vez checkouts que son transparentes para los comercios que quieren mantener una experiencia de compra 100% de su marca y no salir a un iFrame o alguna página intermedia con una imagen de Mercado Pago tenemos esa solución también pero tenemos una solución totalmente completa y transparente hacia comercios más grandes sobre todo el tema de conciliaciones y back office es sumamente fácil viene a través de una sola fuente en archivos que los puede generar y enviártelos a un correo de manera diaria es sumamente fácil el uso y permite generar a los equipos de contabilidad y de finanzas eficiencias en sus procesos tenemos un foco especial en lo que es la atención al cliente con un chat que te contesta en línea ante cualquier consulta operativa en menos de un minuto es una propuesta de valor bastante interesante y que se enfoca sobre todo en darle mejor servicio a nuestros clientes y bueno más allá de eso lo que empezamos a traer y el paso que dimos es salirnos del mundo digital o mejor dicho salirnos no solamente estar en el mundo del comercio electrónico sino que incursionar en el mundo físico de comercios físicos encontramos que hay una gran brecha en toda Latinoamérica y en nuestro país sobre todo en cuanto a la cobertura de medios de pago electrónicos se dice que en Perú la cobertura es de máximo un 12% y esto es debido a que el modelo tradicional es bastante caro sabemos que para los comercios medianos y pequeños tener un POS es una herramienta cara que implica un alquiler y además implica comisiones bastante altas viendo esa oportunidad lo que hicimos fue traer un poco la experiencia que se ha dado en otros mercados como el asiático en donde impulsamos la generación de pagos digitales en el mundo físico a través de los códigos QR a la fecha tenemos ya más de un millón de pagos realizados con QR en la región hemos disponibilizado esta solución en Perú en marzo no hemos hecho todavía un lanzamiento oficial digamos de cara a usuarios o buyers como le llamamos nosotros pero la solución ya está disponible y la pueden encontrar en nuestra web es un poco los números que hemos estado viendo en esto a la fecha tenemos más de 30 millones de usuarios en la región en Perú Mercado Libre es la plataforma de e-commerce más visitada tenemos 5 millones de visitantes únicos al mes y esos visitantes navegan en desktop y también en mobile a través del app es por ello que disponibilizamos este wallet a través del app de Mercado Libre en donde ya tenemos una base interesante de usuarios y de clientes y vendedores algunas marcas que están trabajando con nosotros en otros países y algunas marcas que ya están trabajando con nosotros en Perú tenemos más de 160.000 comercios además pequeños no solamente grandes marcas esta solución está creada para integrarse a los sistemas de RPE de las grandes marcas pero también para que un comercio pequeño lo adopte sin tener que hacer una integración y ningún desarrollo salvo el generarse una cuenta en Mercado Pago poner la cuenta bancaria a la cual quiere que le destinemos los pagos y empezar a recibir pagos con cualquier tipo de tarjeta de cualquier banco de cualquier marca ya sea crédito o débito y a 0% comisión es una solución sumamente atractiva y que lo que lo que buscamos nosotros es generar adopción bueno ya les comenté un poco de esos beneficios además de esto sabemos que es súper importante sobre todo para los pequeños y medianos comercios tener el dinero inmediato porque es parte del capital de trabajo y es por eso que disponibilizamos el dinero el mismo día al final del día hacen el cierre de la caja y ese dinero lo tienen en su cuenta de cara a los compradores existe otro tipo de estrategia y lo que hacemos es fomentar el uso a través de promociones de diferentes acuerdos con tarjetas o marcas y sobre todo la propuesta de valor de tenerlo accesible y empezamos a generar otro tipo de no solamente el uso a través de comercio sino otro tipo de usos que les comento más adelante esto es un video para que entiendan un poco lo fácil que es adoptar la tecnología es muy simple ingresas a tu cuenta de Mercado Pago generas gratis tu código QR lo imprimes y lo colocas en tu negocio tus clientes podrán pagarte desde su celular con la app de Mercado Libre solo tienen que escanear el código QR que ven en tu negocio ingresar el monto a pagar y elegir el medio de pago así de fácil así de rápido ¿quieres consultar los pagos? puedes hacerlo en el momento en tu cuenta de Mercado Pago verás el detalle de todas tus ventas empieza hoy a cobrar con QR y transforma la forma de recibir pagos en tu negocio bueno como vieron es súper fácil y esto recién comienza esto es lo que hemos traído a Perú pero lo que estamos haciendo en la región implica muchísimas otras partes de este ecosistema fintech que estamos disponibilizando en Latinoamérica y una de ellas es el acceso a MPOS o Endpoint que es nuestro producto que también permite empezar a cortar esta brecha de comercios y del acceso a los pagos digitales o pagos electrónicos hoy lo tenemos en Perú hay empresas como comentaron antes EasyPay y demás que ya lo han traído pero es una herramienta que nosotros también impulsamos y que en un tiempo estará también con nosotros en Perú disponible además sacamos tarjetas lo que buscamos es generar democratización de los pagos y esto va desde la inclusión financiera tanto de comercios como de personas hemos emitido tarjetas prepago en Argentina en México tenemos una cobrante con un banco en lo que respecta a tarjetas de crédito en México está por lanzarse otra y en Perú es algo que también vamos a impulsar y ahí si hablamos de cooperación totalmente entre el sector financiero tradicional y ese sector de fintech en cuanto a créditos empezamos a dar créditos en Argentina a comercios que venden dentro de nuestra plataforma de mercado libre conocemos cuáles son sus flujos de ventas sabemos qué cantidad de dinero y están moviendo mes a mes por lo que podemos darles créditos de capital de trabajo muy a la medida y con una cobranza relativamente fácil porque los pagos los procesan a través de nosotros eso de cara a los comercios de cara a los usuarios igual conocemos sus hábitos de compras y podemos empezar a también facilitarles créditos o microcréditos que facilitan la inclusión financiera recuerden que para comprar con mercado pago no necesariamente tienes que tener una tarjeta bancaria también tenemos los pagos a través de códigos que igual nos permiten traquear el comportamiento de los consumidores y empezamos a potenciar el ahorro les cuento un poco esta es una iniciativa nueva empezamos a generar un ecosistema dentro de esta billetera digital que busca no solamente facilitar los pagos recibir pagos a los comercios con tarjetas y a las personas a través del código QR que en sí genera una experiencia mucho más placentera al momento de la compra al evitar colas y al evitar estar esperando pero además de esto sumamos a la wallet recargas de celular pagos de servicios en Argentina se está recargando el transporte público a través de la billetera de mercado libre que es algo que a nosotros nos encantaría impulsar en Perú y ojalá en algún momento podamos contar con una solución de este tipo para nuestra ciudad Lima y en general para el país y eso es lo que les comentaba antes hemos sacado una nueva funcionalidad que ya va más allá del crédito de los pagos y digamos la transaccionalidad lo que buscamos es generar rendimientos a las personas que mueven el dinero con nosotros es decir a los comercios y a los usuarios que usualmente usan la billetera por lo que empezamos a dar una especie de asset management en una escala bien chica esto está realizado a través de un acuerdo que tenemos en Argentina con el banco BINT que es el banco industrial en donde trabajamos una especie de fondo mutuo y disponibilizamos este tipo de inversiones hablamos de una competición con este con este partner en este caso y probablemente estas cosas son súper nuevos se acaba de lanzar ahora en nuestro mercado que digamos es nuestra casa matriz y es algo que se va a disponibilizar en el resto de países lo que queremos es como siempre decimos acercar democratizar el dinero acercar el poder el acceso al crédito el acceso al ahorro y el acceso a tasas interesantes de rentabilidad no necesariamente las que hoy vemos en nuestro sistema financiero yo me enteré de esta nueva funcionalidad porque me llevó un mail de mercado pago diciéndome que ahora con el dinero que tenía disponible en la cuenta lo podía invertir y bueno fue instantáneo leí como era que era súper sencillo y dije sí yo no tenía la pero me enteré por una amiga que podía invertir y me la bajé para empezar solo tuve que poner plata en mi cuenta con mi tarjeta de débito fue re fácil los requisitos para invertir me fueron súper fáciles ya que desde la app subiendo una foto de mi DNI completando unos datos fue suficiente para que yo pueda empezar a invertir lo que más me llamó la atención es que para invertir mi dinero no necesitaba cuenta bancaria y además todo el dinero que entra en mi cuenta se invierte automáticamente sin que yo tenga que hacer nada es todo online sin presentar ningún tipo de papeles yo sé que todo mi dinero invertido lo tengo listo para usar cuando yo lo necesite una vez nos pasó que se nos rompió un equipo de música y era urgente tener que arreglarlo porque imagínate que es como súper fundamental para tomar una clase de danza y fue instantáneo esto es lo que estamos haciendo ya en otros países claramente todo esto es posible de la mano de cómo va avanzando la regulación en nuestro país Mercado Pago es uno de los principales promotores del sector fintech en todos los mercados donde estamos operando y la verdad que comprometidos con esto impulsamos a reguladores y a stakeholders para que este sector se empiece a dinamizar y podamos realmente ver una inclusión financiera un poquito más agresiva de la que hemos visto en los últimos años gracias gracias